Y ahora invitamos para la última parte antes del cierre con pasos en la azotea. A que hablemos un poquito sobre lo que normalmente la gente piensa que es el espacio. Y sí, de eso depende mucho el que se pueda llegar al espacio. Para esto invitamos a hablar de ciencia básica y tecnología. A Enrique Pacheco de la Agencia Espacial Mexicana. Enrique, acompáñanos por favor. A Enrique Rodríguez de la Colina, de la UAM. Y déjenme ver si alguien más de los invitados llegó. Ok, y del lado de la ciencia básica dura. Mi buen amigo y tecladista de pasos en la azotea. ¿Cuánto anda? Gracias. Yo ahora le doy el espacio a Juan. Porque además tengo responsabilidades en cabina. Entonces, nos vemos con ustedes. Una excelente compañía. Gracias. Bueno, pues como anfitrión, le cedo la palabra. No sé si ustedes quieran iniciar. Bueno, agradecer, comenzar agradeciendo la oportunidad de estar aquí conviviendo con ustedes. Realmente, como dijo Carlos, como dijeron a mis otros compañeros de la agencia. Para nosotros es una prioridad y un enorme placer poder estar interactuando con todos ustedes. Que conozcan más de cerca lo que como agencia venimos haciendo en las diferentes temáticas. Y reiterar la invitación de que esta agencia es una agencia de puertas abiertas. Está perfectamente abierta la puerta para cualquier iniciativa, inquietud, comentario. Pero, cosa que quieran acercarse y platicarlo con nosotros. Todos nosotros los que participamos ahí en la agencia estamos en la mejor exposición para ello. No, bueno, pues yo desde el punto de vista de la ciencia básica. Pues yo más bien que la ciencia básica me dedico a la divulgación de la ciencia. Entonces, pues mencionarles que yo trabajo en el Museo Universum. Y hacemos una revista que se llama ¿Cómo ves? Entonces, pues mencionarles que están las puertas abiertas para que se haga sobre todo trabajo de divulgación. Sobre todo el trabajo espacial que ustedes hacen. Y no solo en la revista ¿Cómo ves? Sino en todas las actividades. Pues cuentan con nuestra colaboración. Porque yo creo que es muy importante desde el punto de vista de la divulgación hacer que la sociedad mexicana precisamente se dé cuenta de la importancia de apoyar esfuerzos como el de la asociación del espacio. Que de hecho yo creo que es un problema de México el no ver que nuestro país es capaz de hacer desarrollos científicos y tecnológicos de primera. Y siempre tenemos como una actitud un poco malinchista ¿no? De que todo lo hacen afuera y que en México no somos capaces. Entonces ya los extranjeros son los que tienen los desarrollos tecnológicos y científicos. Y en nuestro país pues ya nos conformamos con lo que venga de fuera. Entonces yo creo que sí es muy importante cambiar esta actitud y ser proactivos. Y bueno pues aquí se acaba de ver algunos ejemplos de lo que se está haciendo en serio. Y que no hay que tener una actitud conformista ni malinchista sino salir adelante y hacer cosas de primer mundo. Como aquí acabamos de ver algunos ejemplos. Y el pretexto de que ya es muy tarde pues es que si no empezamos pues nunca vamos a hacerlo. Entonces yo creo que hay que cambiar esa parte de mentalidad mexicana. Aquí que está la psicóloga yo creo que nos podrán ayudar mucho en eso. Y en la ciencia y la tecnología pues yo creo que es fundamental. Bueno estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que hay que hacer difusión de la cultura. También en la mentalidad no tenemos que cambiarla. Siempre tenemos esa idea derrotista ¿no? Esa idea de ser menos porque bueno hay que aceptar. Países como Estados Unidos tienen un desarrollo tecnológico de años de investigación. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas como tú dices en serio. Que se puedan hacer cosas que aporten a la sociedad. Algo que también da tristeza y lo digo así es que la mayoría de la población ve al espacio como algo totalmente ajeno. Cuando al mismo tiempo tienen esa pasión por el espacio ¿no? Todos como que sentimos esa atracción hacia él. Pero lo ven tan lejano porque yo tengo que preocuparme por el día a día. ¿Qué voy a comer hoy? Que ahí es donde se merma toda esa voluntad o esa intención de hacer algo que se pueda aplicar al espacio. Pero yo creo que la idea es al revés exactamente. El espacio se ha visto en grandes potencias. Ha aportado a la humanidad infinidad de inventos que se utilizan día a día. Y en el caso de la ciencia y la tecnología es indispensable contar con una agencia espacial como ustedes están en esa labor tan importante para el país. Y que definitivamente tiene que progresar. Yo debo confesar en la parte de difusión. Cuando Raúl me dijo vamos a hacer la Judith Knight. Dije ¿por qué no hacemos mejor la Shakira Knight? No tenía ni idea de que se celebraba en el mundo en la noche de Yuri Gagarin. Y ahora veo que es un hito en la historia de la humanidad. Investigando un poco. Incluso hoy venía en el coche. Te reparten de estos periodiquitos de las esquinas. Y viene en una página dedicada a la agencia espacial. Y ahora ya es el día del espacio en el mundo. Entonces definitivamente hoy Carlos comentaba todas las experiencias que tienen que pasar. para ir al espacio, etc. Imagínense ese primer vuelo, esa primera misión de Yuri Gagarin. O sea, todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí. Entonces, si México tiene todos esos obstáculos enfrente, pues creo que es el reto que tenemos que afrontar. Y es donde tenemos que sacar toda la motivación, toda la energía para poder salir adelante con todo. Creo que tienes ya tu presentación. No, estaban las dos. No sé si puedas poner la otra, Raúl, porque es la otra presentación que venía en la memoria. Porque si no, nos vamos a echar tres horas aquí y eso. Y aquí lo que quise no perder la oportunidad, si nos vamos a la siguiente para tratar que sea, es un poco traerles a colación cuáles son las prioridades de esta agencia espacial. En cuanto a que es una agencia que está de entrada muy enfocada en las cuestiones que más le son importantes a la comunidad mexicana. Y es de qué manera podemos contribuir usando la ciencia y la tecnología espacial a resolver los grandes problemas nacionales. Y de ahí parten muchas cosas, ¿no? La otra es de qué manera podemos, usando la ciencia y la tecnología espacial, propiciar un desarrollo económico. O sea, cómo generar empresas de nicho, cómo generar... Aprovechando todo esto que se comenta aquí, que es un talento increíble. O sea, yo soy muy optimista porque en el país han cambiado muchas cosas. Y muchas de esas cosas que han venido cambiando es la mentalidad. Y luego con los jóvenes que cada vez... Los jóvenes nos dan el ejemplo de cómo conseguir logros que antes pensamos que no podíamos conseguir. Y eso es realmente muy, muy interesante. Entonces, dentro del marco de esto, bueno, en la agencia espacial hay un área de ciencia y tecnología en donde estamos, por un lado, atendiendo las acciones de ciencia básica, todo lo que es astronomía, astrobiología, astrofísica, ciencia de clima espacial. Y por otro lado, la parte tecnológica, que es el desarrollo de las capacidades que el país va a necesitar para empezar a ser autosuficiente en materia de investigación científico-tecnológica del espacio. Cómo empezar a construir nuestros propios satélites, nuestros propios instrumentos de observación de la Tierra. Todas aquellas capacidades que vamos a venir necesitando. Porque lo que hemos venido trayendo a colación es que un satélite que compramos, por ejemplo, acabamos de lanzar un satélite en diciembre y es parte de una constelación entre satélites que el gobierno mexicano adquirió. Muchas veces los submarinos decían ver el satélite como un ente totalmente aislado de todo lo demás, cuando en realidad un satélite es parte de la infraestructura nacional. Entonces hemos llamado a la infraestructura espacial, que es fundamental para el desarrollo del crecimiento económico del país. Así como son las carreteras, los puentes, las presas, de la misma manera los activos espaciales contribuyen a un crecimiento y un desarrollo económico. Entonces, dentro de eso, pues hemos estado estableciendo algunas iniciativas. Vamos a crear un fondo sectorial, agencia espacial, con ASIF, para propiciar el apoyo. Va a ser nuestro principal mecanismo de apoyo para todo lo que es el desarrollo de proyectos en ambos aspectos, tanto de ciencia básica como de desarrollo tecnológico. Y no quise perder la oportunidad. Yo ya hice mi viaje a la Meca espacial. Tuve la gran fortuna de visitar Baikonur y nos llevaron a conocer la casa de Yuri Gagarin. Entonces, aprovechando la ocasión, quiero compartirles las fotos. Es una casa muy sencilla, en realidad. Y fue donde pasó la buena parte de su tiempo, antes del primer lanzamiento. Tenía nada más para escuchar unos discos de música, una casa muy sencilla. A un lado estaba la casa del jefe del programa espacial ruso. Y de esa plataforma fue donde salió el primer vuelo, tanto del Sputnik como después de Yuri Gagarin. Tiene algunas de las fotos. Tiene un museo ahí en el sitio, donde está una réplica. Y a eso fue a lo que fuimos, en realidad, a Baikonur, a ver el lanzamiento de un satélite para cuestiones de observación de la Tierra, al cual fuimos amablemente invitados por la DLR. Entonces, tuvimos la oportunidad de hacerse pisar Tierra Santa Espacial. Realmente es una oportunidad, creo, muy pertinente el día de hoy compartirlo con ustedes. Y, bueno, reconocer que lo que ellos hicieron en esa época, sin conocimiento, sin nada, en términos de que era toda una novedad, no se sabía que iba a suceder realmente. Y hay dos aspectos ahí que son fundamentales, que yo creo que todavía nos faltan en el aspecto cultural, al ir cambiando, el miedo al fracaso inmediato de algo que estamos haciendo, que nos condiciona al no hacer nada eventualmente, porque hay gente que prefiere no hacer nada antes de tener que justificar por qué fracasó al hacer algo. Y no entendemos, como lo entendieron los russos, como lo entienden los americanos, que antes de tener un lanzamiento exitoso tuvieron 20 lanzamientos fallidos. Y ese proceso de los 20 lanzamientos fallidos fue lo que les permitió tener su lanzamiento exitoso. Entonces tenemos que reconocer que en el camino vamos a tener que un satélite que no nos va a funcionar, o un instrumento que no nos va a funcionar, pero que es parte fundamental de él adquirir el know-how y la experiencia, y que ese es el camino al éxito finalmente. El camino al éxito pasa por empezar a hacer las cosas, empezar a tomar los riesgos, y algunas veces esos riesgos nos van a llevar a algo que no va a funcionar apropiadamente, pero es parte del camino que tenemos que conducir. Yo traje un pequeño texto, déjenme ir por él, nada más los voy a enseñar. A ver un cachito. Les voy a leer un cachito de un texto, que es como un ejemplo de divulgación sobre el espacio, es un texto que lo adapté, y se llama, es un día en el espacio, y es como un ejemplo de divulgación, como para interesar a la gente en cuestiones, en este caso, del espacio. Entonces, nada más les voy a leer una partecita. Eran las seis de la tarde, los cohetes Bostock 1 estaban listos, y la cuenta regresiva empezó a marcar desde la torre de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur, que lo acaban de ver. Los tres motores de la nave espacial esperaban encendidos. Los dos cohetes laterales de combustible sólido están listos para despegar. Tiempo cero. El Bostock despega y empieza a girar hasta alcanzar un ángulo de 78 grados con respecto a la horizontal. Transcurridos dos minutos, los cohetes se separan a una altura de 50 kilómetros para caer en el océano Atlántico, donde más tarde se recuperarán. La astronave se eleva a una velocidad de 4.700 kilómetros por hora. Después de siete minutos, los motores de la nave tienen que reducir su potencia, dado que a bordo no es posible estar sujeto a aceleraciones tres veces superiores a la de la gravedad. A los ocho y medio minutos, el cohete ya ha alcanzado una velocidad de 27.000 kilómetros por hora y una altura de 120 kilómetros. El cohete se desprende para caer en el océano Atlántico. Ahora solo resta que la cápsula quede en una órbita circular aproximadamente 300 kilómetros de altura de la superficie terrestre, conservando la velocidad anterior. Entonces, este es un ejemplo de la física que interviene a la hora que uno hace un despegue. En este caso, más bien, el ejemplo era de un transbordado. Entonces, yo hice una trampa y lo adapté a este, porque era la de Yuri Snyder al cohete soviético. El cosmonauta soviético Yuri Gagarin controla la nave. El cuerpo ha sido entrenado para soportar tres veces la aceleración de la gravedad terrestre. Este es el máximo que puede aguantar el cuerpo humano en la dirección vertical de la cabeza a los pies por unos cuantos segundos, aunque en la dirección perpendicular se pueden tolerar 20 veces la aceleración de la gravedad, pero también durante unos cuantos segundos. En caso contrario, la presión de la sangre en la cabeza, ya nos lo explicaron, en las extremidades inferiores puede ocasionar un estado de inconsciencia y puede haber, empezar a ver pérdidas en la visión periférica y central. Durante el lanzamiento del cohete se sentía una sensación de pesadez. Era como estar aplastado en un asiento, a pesar de que nuestra posición era la más adecuada y la fuerza ejercida en las extremidades inferiores con lo que estaban un poco las aceleraciones. Entonces, bueno, este es nada más un ejemplo de cómo se puede hacer a través de divulgación de la ciencia, pues enseñar algunos aspectos espaciales. Y bueno, pues le voy a dejar a Raúl que amablemente nos invitó al texto y si lo quieren utilizar en la agencia, pues es para ustedes, para contribuir con algo de física en tratar de entender qué pasa cuando estamos en el espacio. Bueno, pues muy interesante lo que nos comentan nuestros invitados a esta tarde, noche, de Yuri Bergarín. Como en representación del área de redes y telecomunicaciones, bueno, les hablaré a algunos de los proyectos que en la UAM realizamos en este ámbito que tiene mucho que ver con lo que es la comunicación, tierra, satélite, tierra, luna, etc. Ya lo decía también Carlos en su plática que fue muy interesante, un mensajito de texto de aquí a Marte tardaría alrededor de 20 segundos, ¿no? Entonces, es... 20 minutos. Sí, perdón, minutos, minutos, claro. Y claro, entonces parte de la investigación que hacemos es el investigar sobre la comunicación entre satélites. Los satélites, como ustedes saben, orbitan, algunos en una órbita que sería preestacionaria, pero existen otros que son de órbita baja o superior. Entonces esto hace capas de satélites en distintas órbitas. Ya se habla de una comunicación entre satélites y que a esto se refiere, no sé si pudieran pasar las imágenes, aquí, a una anterior, qué será un enlace intersatelital, para qué lo queremos, ¿no? Para que se comuniquen nuestros amigos extraterrestres, porque siempre que hablamos del espacio nos suena extraterrestres y todo lo que nos ha inculcado Hollywood, pero hay cosas terrenales, hay cosas que no tienen que ver con esto y es el hecho de que el tráfico mundial de datos se satura continuamente. Entonces necesitamos desahogarlo de alguna manera y la forma de desahogarlo es hacer esa comunicación entre satélites. Parte de lo que hacemos es investigar qué sucedería con ese tráfico si enviamos de una zona de la Tierra hacia el satélite, de ahí lo intercomunicamos con otro satélite y de bajada. Esto es un análisis en distintas capas que tienen que ver con una comunicación, a veces es óptica, porque en la parte espacial, en el espacio libre, la parte de la óptica sí tiene ventajas, si lo hiciéramos tierra-espacio ya no tendríamos tanto beneficio. Pero tiene aplicaciones directas para el tráfico de datos mundial. Entonces esto es algo que nos interesa, que lo hemos estado manejando a nivel del área de investigación de la UAM y que esperemos que más alumnos del posgrado se integren en esto. Otro de los proyectos es las redes de sensores, que tienen aplicaciones directas para la detección de desastres causados por fenómenos naturales, como pudieran ser inundaciones o pudieran ser incendios. Sabemos que el satélite hace parte de esta detección, sin embargo se requiere ayuda de sensores para poder hacer un complemento a esta tecnología satelital y tener una resolución óptima y poder detectar tempranamente algunos de estos casos. También las redes de sensores impactan directamente en la comunicación del satélite. Dentro del satélite hay redes de nanosensores, incluso ya se habla de tecnologías militares que le llaman el DOS, el polvo, que lo avientan y es prácticamente como una nube de polvo, pero realmente es una nube de sensores para detección de presión, temperatura y distintas variables que se pudieran presentar. Este es el ámbito, lo relacionamos con sistemas biológicos, porque lo manejamos a través de sistemas autómatas, inteligentes, que se acermejan a un criterio microscópico donde un ente puede afectar a toda una comunidad con el solo comportamiento de cada uno de los individuos. Otro de los temas es relacionado al uso efectivo del espectro radioeléctrico, para podernos comunicar necesitamos espacios, huecos en el espectro radioeléctrico y parte de esta investigación, que aquí están presentes algunos de los alumnos de posgrado que se dedican a esto, es el hacer una comunicación efectiva aprovechando al máximo este espectro radioeléctrico que es ya limitado para todas las comunicaciones que requerimos en la actualidad. Entonces, de aquí vienen sistemas inteligentes que hacen uso dinámico y efectivo del espectro radioeléctrico. Bueno, aquí son temas que se han relacionado a este aprovechamiento del espectro y ahí en las tesis de posgrado, en ese cuadrito negro, no sé si le pueda... Bueno, son desarrollos de antenas inteligentes al mismo tiempo que proyectos de tesis de posgrado relacionados con la comunicación satelital. También hablaban de las aplicaciones de los móviles de los celulares. Hemos visto esa tendencia de tener que cada quien tenga un dispositivo móvil y un dispositivo inteligente. Entonces, hay una línea en donde alumnos de posgrado y también de licenciatura se dedican a programar aplicaciones que ahorita van para los sistemas inteligentes, pero que pensamos en migrar en un futuro próximo para que se descarguen aplicaciones satelitales directamente o de posición con el GPS y que puedan ser de localización o para alguna otra actividad. Y, finalmente, al principio, los que no pudieron estar en inicio, alumnos del profesor Otón Gandarilla y que en colaboración con el profesor Yudiel Pérez Espejo, trabajan en la implementación de algunos sistemas que teníamos aquí ya como abandonados en la UAM y ellos los han rescatado para bajar señales meteorológicas del satélite. Otra de las actividades, esto ya es un poco más recreacional, es el de Moon Bounce o el rebote a la Luna. Es mandar mensajes a la Luna y utilizar simplemente la superficie de la Luna para detectar esas señales que hemos enviado. Ahí en la foto que se ve de los astronautas es el rebote. No hay nada ya en la Luna, no hay ningún receptor, es solamente utilizar su superficie y tomar esa señal. Entonces, esto, que es un juego para algunos, incluso existen sociedades mundiales que hacen todo esto. Por cierto, en la Noche de las Estrellas, que parece que es en noviembre, viene el grupo de Bartolo, que es uno de los que son activos en este tipo de actividad y que nos ha instruido en algunas de las capacidades que ellos tienen para poder hacer este tipo de reflexión. Bueno, finalmente ya lo dejo abierto para preguntas. No sé si alguien de los coordinados quiere decir algo. Por otro lado, si hay algún otro comentario, ¿no? La gente también es invitar a la gente. La tecnología dura. Finalmente es de la que dependemos todos para poder usar el espacio. Y simplemente imaginen los que tenemos más de algunos años, cómo era nuestra vida cuando éramos estudiantes universitarios. o más cuando estábamos en la secundaria o en la primaria. Esos son los 40 años que tienen impacto en la cultura espacial. Qué celulares, qué internet, qué nada. Ahí en bibliotecas se te deja uno pegado a la pared. Agradecemos la participación de Enrique, Enrique y Juan en esta mesa. Y damos pasos a la CTEA. Agradecemos la participación de Enrique y Juan